Estamos llegando al templo 4 ¿Aquí no hemos pasado dos? No, esas tres no Aquí vamos a leer que es lo que dice aquí Es el mayor Es la mayor construcción asociada al gobernante B de Tical con 64.6 metros de altura Se considera una de las estructuras precolombinas más icónicas de Tical En el interior del templo se encontró un diente de madera tallado bajo relieve En el que se muestra el gobernante sentado bajo un arco formado de una serpiente de dos cabezas Conmemorando la victoria sobre la ciudad de El Perú, Huacá, un sitio al noroccidente de Tical Vamos a darle la vuelta a este templo Para ver si se mira por el otro lado Ya se cansó Ahí estamos rodeando El templo 4 El cual Tiene escaleras para subir Entonces vamos a subir Vamos a subir Empezar a subir las gradas Vamos a subir las gradas del templo 4 Vamos a subir las gradas del tono 4 Vamos a subir bastante cansada la subida aquí de todas estas gradas la subida Ya me cansé Ya me cansé bastante Todo sea por una buena vista Ya casi Ya casi, casi Llegamos A la de las mejores pistas Llegamos esta es una de las mejores pistas aquí aquí si se ve, se ve todo de aquí a mi no me han tomado fotos, tomen unas varias que bonito no aquel no que belleza de lugar, lee el mapa ahí todo esto es la selva de Petén, aquí solo selva, selva y más selva este es el interior ahí estamos con este, otro video espero se lo disfruten, te guste gracias 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 gracias